¡Buuu! ¡El Oblindos! Bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimix Papirris y a tuneando mi garaje En esta ocasión tenemos un callejero de esos que son bien guapos, de los que yo digo debería, debería de estar en deportivos clásicos Pero bueno, igual se le va a dar un tuning bien violento Papirris, con ustedes el Nissan Firelight 240ZG, una máquina total Recuerden que tenemos dos, el Neon Future que no se puede modificar y este que si se puede modificar Mismo auto, uno modificable, otro no Es recomendable para hacer los tuning guapirris que tengan el auto a su máxima fase Es decir, 5 estrellas en este caso me está pidiendo a mi y tengo 5 estrellas Si les piden 4, pues bueno, las 4 a tope, si les piden 7, las 7 a tope ¿Con el fin de qué? De que todos sus body kits estén desbloqueados Su capo desbloqueado, todos los rines desbloqueados, también los tipos de pintura desbloqueado, brillante, mate, metálica Es mucho mejor eso porque tenemos más cosas para escoger y es súper, súper guau En cuanto al PR, lo tengo en su máximo performance, 594 No es necesario tener esta parte a tope, solamente la fase silla Así que papirris, completamente nuevo Al desnudo está este auto, sin ningún tipo de pintura Blanquito, sus neumáticos blancos, nada de tintes Así que señores, se viene tuning suculento Nos dirigimos a nuestro taller de tuning Aquí está Vale, aquí está Uy, en primera plana papirris, me la pusieron, me la pusieron Vale, perfecto Nos pasamos con la carrocería Las piezas, directamente ¿Qué es esto? Tiene a papá ahí Tiene esa cosita negra que está ahí papirris Es un accesorio De aquí en la carrocería Pero detesto eso, obviamente eso no va a estar ahí Bueno, arrancamos Me gusta este, es bastante detectivo Me gusta la parte donde se ven los pernos Que se ven aquí como pegados a la carrocería original Si las ven esos pernos ahí, se ve espectacular Me gusta esa parte Este es el body kit Que viene en el Neon Future Pero pues no lo voy a utilizar Tendría autos repetidos Así que no va ese Y uff, esta me encanta Esta de verdad que me fascina papirris Así que las cogemos Pasamos con los, bueno los faros vienen predeterminados De fábrica El capó, vamos a ver Uy, este está bueno Con el turbito ahí Bien, bien guapo No, horrible No Tampoco papi Creo que me va a quedar con la original Soy muy clasuito de verdad A ver Para choques frontal Me gusta No Menos papi Ya saben cual me va a quedar El primerito este Perfecto Continuamos Neumáticos Neumáticos Yo siempre pongo Dos Los mismos que utilizo en todos mis autos Pero este ahí vamos a hacer la diferencia ¿Vale? Vamos a cambiar papirris Vamos a cambiar de rines Este es uno de los que más utilizo Prácticamente en todos mis autos Y este también Este también lo utilizo muchísimo A ver No me gusta Este Este me gusta Uy no Me quedo con este No papirris Es brutal Este me gustó A ver Pasamos con retrovisores Los tenemos aquí Ahí en el capó Pero No Definitivamente Estos son mejores Papi ¿Para qué me complico la vida? Horrible Horrible Sexy Sexy A ver No eso tampoco Los alerones del techo Pues Por estética De verdad Aquí no me llaman para nada No No me gustan Ninguno Original Pasamos con los faldones Vamos a ver Qué tal se ven los faldones Me gusta Se ve bastante bien Uf Este está mucho mejor Venga a ver No papi Yo me llevo esos faldones Están buenísimos Para choques Me gusta Este no se puede Y este Uno No Me quedo con los primeros En el medio Perfecto Están bien A ver Pasamos con Faldones ya están Este ya está A ver Luces traseras clásicas Alerones A ver papi Normalmente Uy Pero qué belleza Fire Uy Este está re clásico Pero ese toque Firelight 240ZG Me lo quedo Vamos a mirar Qué otros tienen acá Está bien Está bien No Uy No papi Dobla alerones En serio No papi Me quedo con este Ay De por Dios Hay gente que de verdad Que coloco unas cosas Nada atractivas Solamente tengo aquí En este caso Una placa de rival Así que vamos a aprovecharla Perfecto Matrícula Tubos de escape No me gustan Me gusta También Pero me quedo con este Siguiente Carrocería No Ya está papi Ya está Completamos la parte Sí Bodykit Está completamente Terminadito ¿Saben qué vamos a pasar? Suspensión A ver Suspensión Uy Bien 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 A ver Las llantas No papi Es que a mí Como que no me llama mucho La atención De De las llantitas Torcidas No sé Tal vez en la parte de atrás No se ven nada mal Pero en la parte delantera No me gustan Les voy a dar solamente En la parte trasera A ver Qué tal se ven A ver Pasamos con Con colores Vale Yo estaba pensando En un color Como gris Tirando a negro Así que Veamos en brillo Qué tal nos va A ver Bueno Muy claro No creo que mejor Me paso a metálico No me paso a metálico Me paso a metálico A ver No Esto es verde Esto es verde Papita Y el tónico Ya ok Uf Este se ve súper bonito Se ve como un poquitín verde No sé No sé No me gusta ese A ver No Muy claro No No Este Bueno Este no está tan bien Bueno Este sí me gusta también Papirres Está atractivo Pero No Creo que va a seleccionar Será este Ustedes Qué dicen Banda Qué dicen Creo que me va a seleccionar Sí Definitivamente Me quedo con este Vale Hasta ahí vamos bien A ver Carrocería Lunas tintadas Negras Sí o sí Las ruedas Vamos a colocarlas Por lo general Siempre las pongo Negra Metálica Ya están Y las pinzas de freno En todos los autos Van de color rojo Las que tengo Las que tengo El color desbloqueado Siempre van en color rojo Listo Llantas Ya están Ruedas Carrocería Perfecto Diseño Algo sutil Papirres Algo Una franjita A los lados No tenemos franjas A los lados Tenemos franjas Uy no La tengo La tengo La tengo Franja 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 No pero Toca comprarla Uff Pero se ve Se ve De dioses Papi Pero no Toca otra Toca otra Toca buscar Toca otra Ah ya Ya sé Yo acá Tengo Esta 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 Oye No Parce Que precioso Se ve bien Lástima Creo que Toca un color Más oscuro Un gris Más oscuro Para que se detalle Un poco más La franja De la mitad No pero creo que Así lo voy a dejar De verdad Que está brutal ¿Les gusta? Porque a mi me gustó A mi me gustó De verdad Miren esta belleza No está precioso De verdad Papi Que chimba De carro De verdad Que chimba Chimba De carro Papi Perfecto Suspensión Ya está Los colores Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño ajuste Aquí A una Una observación De colores Uff Se ve precioso Este auto Le quedan Todos los colores No papi Negro no Negro no Negro no Me quedo con este Y ya está Ya está Ahora Vamos a probar Esta belleza De auto Pero saben dónde En las calles De Black Ridge A ver Un vistazo por acá No papi Pero que nivel ¿Ah? Que nivel de tuning Es el mío Brutal Se ve Se ve muy clásico No se ve exagerado Y además No pierde su porte Callejero y deportivo Me lo llevo A ver Una carrera Toca una carrera De las fáciles Porque no es Un auto De tope Así que Vamos atrás Ok Vamos a correr Con la chica Con la jefe Papi A ver Uy vean Justito Nissan Firelight 240ZG Y está en término Medio Y eso que lo tengo En su performance Máximo Su PR 594 Así que Nos vamos a competir Vamos a ver Qué tal Uy en la noche Este diseño Se va a ver Espectacular A ver Nissan Contra Nissan Primos Papi Son primos No Qué belleza De auto Parse De verdad A ver Fácil de sacar Una salida Perfecta El derrape Uy El derrape Está un poco Rígido Sí papi El derrape Está un poquito Poquito Duro A pesar de que Bueno Es un juego Y está Mocando desde Móvil Se siente Que toca Forzar un poquito Más los dedos A hacer El derrape No El auto Es muy bueno Está guapísimo Y es de mis favoritos De verdad Japonés Un serie JDM Hace parte De la familia JDM Seguro que Eso es Eso es Papi Muy bien Hace rato No hacía Un tuning Ya me hacía falta Me hacía De verdad Muchísima falta Sentirme así Bien pintor Papi De todo De todo A ver Bien picazo Para el performance Abrazaderas ¿Me sirve la abrazadera? Ah Bueno Gracias Gracias 4.000 4.000 Para el tinto Vale papirris Perfecto El auto es muy bueno El derrape No es tan agradable Hay que forzarlo Un poquito El derrape La salida Está súper sencilla Sin problema Sacar una salida Perfecta 594 puntos de PR Su máximo Lo máximo Que da Es 594 5 estrellas Su máxima fase Y así queda Esta belleza Deléitense Mírenlas a detalle Las llantas traseras Anchas Bien guapas Me gusta esa parte La placa Le pondría Una roja Otra distinta Pero pues no Lo que hay Es lo que hay Papi lindos Esto ha sido Tuning Mi garaje Tuneando mi garaje Perdón Esto ha sido Tuneando mi garaje Papirris Y ya saben que tienen que hacer Si les gusta el video Un gran like Papirris Un gran like Vamos a tener Muchos más videos Obviamente De tuneando mi garaje Hay que tenerlos En su fase máxima Eso es lo que yo hago Entonces no es tan fácil Ni tan recurrido Subir este tipo de videos Pero papirris Ya saben que si les gustó Un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En un próximo video De tuneando mi garaje Chao Chao